Radioform, 300 empleados dedicados a suministrarle las soluciones de embalaje más eficientes. 11 centros en toda Europa, coordinados desde la sede central en Múnich. Queremos generar valor para nuestros clientes. Comprar es muy sencillo, por Internet y con los mejores expertos para asesorarle. Una gama de productos completísima. Estándar o personalizados, también a medida. Lo tenemos todo en embalaje. Pedido fácil, envío rápido. Gestión eficiente de los almacenes. Proceso fiable y rápido desde la recepción de la mercancía. Optimizado para reducir al máximo los tiempos de entrega. Reduzca sus gastos de almacén con nuestro servicio, su espacio Radioform. Almacenamos por usted y programamos entregas. Con 60.000 huecos de pallets en toda Europa. Nuestra tecnología trabaja para usted. Radioform se cuida del embalaje para que no pierda ni un segundo de dedicación a su negocio. Radioform se ocupa de todo el proceso de embalaje, consecuencias totalmente sincronizadas y con un equipo profesional. Su pedido es nuestra tarea más importante. Según las características y el volumen, se utiliza embalaje manual o retractilado totalmente automático. En pales listos para el transporte. Benefíciese de nuestro know-how desde la optimización de puestos de embalaje hasta soluciones integrales. El servicio de transporte de Radioform pone en movimiento su negocio. Anualmente realizamos alrededor de 400.000 envíos en toda Europa. Todo adaptado a su cadena de suministro y a su modelo de negocio. Con una coordinación perfecta. Radioform le ofrece una amplia gama de productos y servicios de embalaje, almacenamiento y transporte. Impulse su negocio con Radioform. 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 Radioform.